Bueno, nuestro siguiente tema son los elementos complejos del modelo de entidad-relación. Bueno, básicamente lo que queremos mostrar son diferentes elementos semánticos asociados a situaciones diversas en las cuales los datos se pueden encontrar, como para poder administrarlos de una mejor manera. Y son situaciones que no son tan, llamémosle, simples, por el hecho de que esos, llamémosle, esa semántica asociada, pues puede hacer más compleja la implementación en una tabla. Entonces necesitamos ciertas restricciones para poderlos implementar, por eso llamamos elementos complejos. Lo primero que tenemos que saber es que existen los conjuntos disjuntos a nivel matemático, ¿verdad? Tenemos que los conjuntos van a ser mutuamente excluyentes si y solo si cumplen la siguiente condición. Primero, tenemos dos conjuntos que podrían ser dos entidades, más adelante las vamos a hacer la analogía. Pero si los consideramos como conjuntos, la intersección entre esos dos conjuntos tiene que ser igual al conjunto vacío. Entonces, debe cumplirse esta condición. Cuando son así, pues básicamente decimos que son conjuntos disjuntos. También podemos definir lo que son los super y subconjuntos dependiendo de que si un conjunto contiene al otro. Entonces, si A está contenido en B, vamos a decir de manera recíproca que B contiene a A. Y lo vamos a dibujar de esa manera, ¿verdad? Como los diagramas de Euler. A está entonces adentro de B. Básicamente A sería un subconjunto y B sería el superconjunto. ¿Ok? Recuerden siempre de manera matemática y eso mismo lo vamos a hacer la analogía con la parte de las entidades. También tenemos que saber que es una partición. Si la unión de subconjuntos da como resultado R, y además son mutuamente excluyentes, que fue lo anterior que acabamos de ver, se dice que los subconjuntos son particiones de R. ¿Ok? Entonces, pues básicamente es como que habláramos de un 100%. Entonces, por decirlo de esa manera, tenemos un conjunto, y ese conjunto entonces está partido en dos pedazos. Si está partido exactamente en dos, pues entonces esta es una partición, y esa sería otra partición. ¿Ok? Entonces, además cumplen con que son mutuamente excluyentes, porque cada uno, su intersección va a ser vacío, es decir, P1 intersectado P2 es igual al conjunto vacío, no tiene nada que ver, por lo tanto son mutuamente excluyentes. Y además decimos que cada uno será una partición de R. R, por decirlo así, es todo, ¿verdad? Entonces, de esa manera podríamos nosotros definir precisamente estos conceptos. Ahora traslademos ese mismo concepto de mutuamente excluyente, pero a entidades. Entonces, pues básicamente aquí lo que necesitamos definir son los supertipos y subtipos, que vamos a hacer la analogía con los superconjuntos y los subconjuntos. Un subtipo es un tipo de entidad, ahí ya empezamos a hablar de entidades, que tienen atributos y asociaciones en común. ¿Sí? Los subtipos deben ser mutuamente excluyentes, así como lo que estábamos platicando. Cada subtipo debe ser una partición del superconjunto. ¿Sí? Entonces, definiciones importantes. Subtipo es un tipo de entidad que tiene atributos y asociaciones en común. Además, debe ser mutuamente excluyentes. Y cada subtipo debe ser una partición del superconjunto. ¿Ok? Al contrario, vamos a decir que un supertipo, que sea un superconjunto, es una entidad superior o un superconjunto que contiene a los subtipos. ¿Verdad? Y además hereda todos sus atributos y asociaciones a los subtipos. ¿Ok? A los que estamos mencionando. Entonces, de esa manera podríamos hacer la analogía con la parte de los supertipos y subtipos. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un supertipo y dos subtipos. Vamos a hablar de una entidad persona, en general. Y luego, entonces, creamos dos subtipos que van a ser hombre y mujer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a crear entidades separadas? Muchas veces, cada uno de estos sexos diferentes, por ejemplo, la mujer podría tener asociaciones distintas, ¿verdad? Con lo que el hombre tiene. Por ejemplo, si estamos hablando de seguros, la mujer podría tener cuestiones de ginecología. Por ejemplo, el hombre podría hacerse cuestiones de urología respecto a la próstata, que son cuestiones especiales de cada sexo. Entonces, como son cuestiones especiales, cada uno debería tener su propia asociación. Es decir, no podríamos sacarlo de persona y unir esas dos relaciones. Porque entonces, cada uno, por ejemplo, un hombre no va a tener una consulta con el ginecólogo, o viceversa, una mujer, una consulta con un urologo para verse la próstata. Sería imposible. Entonces, persona no debería tenerlo, ¿verdad? Se los pongo con este ejemplo para poder identificarlo, ¿verdad? Pero pueden haber muchos ejemplos más. Por ejemplo, en la parte de seguros, también se toma en cuenta una cabeza de hogar. Las mujeres normalmente ponen al hombre como cabeza de hogar, ¿verdad? Normalmente. Pero eso puede variar, ¿verdad? Las mujeres también pueden ser cabezas de hogar. Pero normalmente, como lo repito, el hombre tendría que ser la cabeza. Entonces, ahí empieza la situación. Imagínense también, por cuestiones de apellidos, también el apellido del padre es el primero que aparece. Entonces, pues la sociedad ha traído ese machismo de atrás. Entonces, necesitamos continuarlo, a menos de que hubiera algún cambio hablando de sociedad. Pero si no es así, necesitamos entonces que asociaciones con respecto al padre sean especiales del padre o del hombre, ¿verdad? No de la mujer. Entonces, si se dan cuenta, estaría de esa forma. Por ejemplo, también en un... Siguiendo con la cuestión de salud, por ejemplo, podrían haber atributos especiales. Por eso les puse aquí, atributos exactamente de mujer. Por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, en cuestiones de salud se le puede preguntar cuántos partos ha tenido, ¿verdad? A un hombre no. Entonces, el hombre no tendría esos atributos. Y si los dejamos juntos como un atributo en común, entonces tendría que estar poniendo nulos. ¿Se recuerdan? Tratábamos de evitar valores nulos. Entonces, cada quien debería tener su propio atributo. ¿Ok? Entonces, incluso legalmente le vamos a dar un periodo cuando una mujer sale embarazada para que pueda dar la luz. Y además, después de eso, legalmente, también hay un periodo de lactancia. Entonces, son cuestiones legales que a nivel, por ejemplo, en nóminas hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esas opciones solo son para la mujer, no para el hombre. ¿Verdad? Entonces, se dan diferentes cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, también, inicialmente, la mujer, normalmente, si ya es madre, va a tener a sueto el Día de la Madre. Recientemente, por ejemplo, en la parte de la Universidad de San Carlos, el pacto colectivo hace como cuatro años, ya lo hace con del hombre. Pero, imagínense, hace cuatro años, para atrás, el hombre no tenía derecho a tomar el Día del Padre, si era padre. Entonces, era diferente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, teníamos comportamientos distintos. Ahora no, ahora sí tenemos el mismo, pero a lo que iba era que antes era diferente. Entonces, podríamos, a nivel de nóminas, tener diferentes atributos, diferentes asociaciones, ¿verdad? Entonces, el hombre también puede tener sus propios atributos, ¿verdad? Normalmente, a la mujer se le agrega el apellido de casada. Al hombre, no. Entonces, ¿cómo les digo? O sea, son cuestiones de sociedad que nosotros ya no tenemos, o sea, no estoy defendiendo, ni atacando, ni nada, sino que simplemente así son. Entonces, así lo tenemos que manejar en nuestra base de datos. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer esa separación. No podemos tener las dos entidades juntas. Por lo tanto, pero, también tenemos atributos en común, que ya lo había mostrado acá, ¿verdad? Sí, tiene, cada quien tiene un nombre, cada quien tiene un número de PI, si es mayor de edad, si no, si es menor, o de hecho, si es mayor, también es un número de CUI, solo es un número, no el plástico. Entonces, ese número de CUI, pues sí, es común para, pues, ¿verdad? El atributo como tal, la edad, ¿verdad? O sea, la fecha de nacimiento, es un solo atributo que es en común para ambos, ¿verdad? Entonces, sí, hay un montón de atributos que son en común, entonces, por lo tanto, eso podría quedar en persona, ¿sí? Entonces, y además, podría haber asociaciones que ambos pueden tener, ¿verdad? Entonces, yo esas asociaciones las saco de persona, que ambos tendrían que tener, ¿verdad? No especiales como las que puse aquí abajo, esas no. Esas van a ser de cada uno de los, de los sexos diferentes. Entonces, la idea de hacerlo de esta forma es que yo pueda hacerlo como el diagrama de Oller, ¿sí? Tenemos un supertipo que va a ser persona y vamos a tener dos subtipos, por ejemplo, hombre y mujer, ¿ok? Entonces, de esta manera, yo podría hacer lo que les mencionaba. Por ejemplo, de persona, yo podría sacar de aquí una asociación, por ejemplo, de uno a muchos con alguna otra entidad que no importaba, de aquí pegado hacia algún lugar. El hombre, por su parte, también podría tener una asociación de uno a muchos con algo especial del hombre, no de persona, sino solo del hombre. Lo mismo la mujer. Puede tener una asociación con alguna o varias entidades con ese tipo de asociación. Además, cada quien con sus propios atributos, ¿verdad? Que son independientes y con atributos en común que se podrían tener, ¿verdad? Entonces, de esa manera, yo ya puedo mostrar mi modelo con una mayor semántica, ¿sí? A eso le llamamos un elemento complejo. De hecho, la implementación de este gramo de entidad-relación no es tan simple. Tenemos que hacer ciertas restricciones, tenemos en Data Modeler, por ejemplo, seleccionarlos para que sean supertipos, subtipos, y eso, la implementación en SQL va a ser diferente. ¿Ok? No va a ser convencional, entonces, por eso le llamamos complejo. ¿Ok? ¿Qué otros tipos de, bueno, o ejemplos podríamos tomar? Para no tomar ya a una persona podríamos considerar, por ejemplo, un banco. Un banco normalmente ofrece a sus cuentavientes diferentes tipos de cuentas. La mayoría tiene atributos en común. Por ejemplo, el número de cuenta, por ejemplo, le vamos a asociar una o varias personas como cuenta avientes que son. Pero podría haber, por ejemplo, una cuenta de ahorros, puede haber una cuenta monetaria. Entonces, cada una de las cuentas podría tener atributos que son independientes por cada una de las cuentas. Incluso, cada una de las cuentas podría estar asociada a diferentes entidades. Una cuenta de ahorro, por ejemplo, podría, imagínense, un enunciado en el cual me dice que solo puede tener personas individuales ese tipo de cuentas, las de ahorro, no empresas. Entonces, las cuentas de ahorro yo las voy a asociar solo con personas individuales. Las monetarias, por un lado, pueden ser individuales, es decir, para personas comunes, o podría ser también para empresas que son personas jurídicas. Entonces, podríamos tener esa asociación de forma distinta, igual como aquí dice hombre y mujer, asociaciones con distintas entidades, una cuenta, también podría ser un supertipo, en el cual tiene subtipos como cuenta de ahorro, cuenta monetaria, igual puede haber muchos subtipos más, ¿verdad? Cada uno, recuerden, deben ser particiones, para que sea una partición debe cumplir que sea mutuamente excluyente, ¿verdad? No vamos a mezclar llamémosle tuplas que estén dentro de hombres con los de mujer, ¿no? Tienen que estar completamente separados, mutuamente excluyentes, que sean conjuntos disjuntos, ¿sí? Con eso, nosotros hacemos cumplir, pues básicamente, las condiciones. Y así podríamos buscar muchos ejemplos en los cuales se cumple este tipo de situación, ¿ok? Ahora, hagamos exactamente lo mismo, solo que con asociaciones. Es decir, vamos a considerar asociaciones que son mutuamente excluyentes, es decir, son conjuntos disjuntos cada uno de esos tipos de asociaciones. A este tipo de asociación le vamos a denotar con un arco exclusivo. Este es un arco que se dibuja cerca de la entidad hija, tocando todas las asociaciones mediante un círculo negro, ¿sí? ¿Qué tipo de caso podría ser este tipo de asociación? Por ejemplo, podríamos tener en la actualidad, por ejemplo, para la SAT, se necesita que las empresas definan si lo que están vendiendo para cuestiones de impuestos son, por ejemplo, bienes o son servicios. porque es diferente el pago de impuesto en el sentido de que uno genera más pago y el otro puede estar un crédito fiscal metido. Por ejemplo, si son bienes, yo tengo un inventario asociado. Entonces, ese inventario es precisamente porque yo tuve que haber comprado anteriormente, tener una factura de compra que respalde dicho inventario y que normalmente esa factura de compra va a ser mucho menor de la suma de las facturas de ventas que yo voy a tener de esos mismos productos. Porque acuérdense que yo le agrego la ganancia. Entonces, impuestos como el IVA, yo lo que hago es calcular un 12% sobre lo que yo gané. ¿Verdad? Es decir, si a mí me costó X y yo lo vendo en Y, entonces yo calculo la diferencia que hay precisamente entre X y Y. Yo le calculo el 12% a esa diferencia. Así es como se paga el impuesto del IVA, por ejemplo, cuando son bienes. Pero, cuando son servicios, es diferente en el sentido de que yo no tengo facturas asociadas como crédito fiscal porque no tengo ningún inventario. Y como no tengo ningún inventario, yo tengo que pagar el 12% del total. ¿Verdad? En cambio, en la otra situación donde hay un inventario, cada empresa que estuvo metida en el proceso de construcción de ese producto final tiene que pagar por su lado cada uno el 12% de lo que ganó. Por ejemplo, si la cadena fue de 10 empresas, pues cada quien paga un pedacito para llegar a un total del 12% final. ¿Verdad? Por otro lado, el servicio no. El servicio podría ser, por ejemplo, una hora de servicio profesional. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo cobro 200 que sales la hora por servicios profesionales, entonces yo pago el 12% de esos 200 que sales total. ¿Verdad? No hay ninguna empresa en medio que me haya vendido a mí nada, por lo tanto, yo tengo que pagar el 12% completo. ¿Sí? Se paga más. Entonces, por esa razón, la SAT necesita que uno separe eso. De hecho, en los formularios se ingresan de forma distinta. Es decir, ingresan cuánto fue de bienes, cuánto fue de servicios, entonces de ahí se le puede quitar crédito fiscal, por ejemplo, a la parte de los bienes y los servicios se va directo, ¿Verdad? Suponiendo que estamos en un contribuyente normal, ¿Verdad? Porque si no al pequeño pues se le aplican reglas diferentes, pero de forma general así debería funcionar. Entonces, resulta que yo voy a tener, por ejemplo, mi entidad donde tengo las líneas de mi factura, yo tengo que meterlo mezclado, porque yo no voy a hacer una factura porque son bienes y voy a hacer una factura porque son servicios. No puedo hacer facturas diferentes y tener talonarios diferentes, ¿No? Yo uso la misma factura para ambas cosas. Entonces, incluso hasta en la misma factura yo podría hacer la venta de ambas cosas. Imagínense, por ejemplo, en la universidad siempre doy este ejemplo porque siempre miramos que hay piso cerámico, por ejemplo, en bienes yo podría comprar piso cerámico. Entonces, en mi factura va a aparecer tantos metros de piso cerámico. El piso cerámico es un producto, es un bien. Por ejemplo, tiene color, tiene tamaño y algunas características más. Por el contrario, yo también esos metros de piso cerámico quiero que me los instalen. Entonces, voy a pagar de una vez la instalación. atributos separados de un servicio podría ser yo le puedo pagar por día al que pone el piso, le puedo pagar por metro, depende cómo lo vaya a hacer. Normalmente se hace por metro cuadrado la instalación, pero hay otras ocasiones que no es así. Por ejemplo, si hay una instalación de un baño que es muy pequeño, ellos no van a cobrar por metro cuadrado porque entonces tendrían que hacer el viaje al lugar a donde van a instalarlo, imagínense que solo fueran dos metros cuadrados, a ellos no les conviene en todo el día hacer eso, entonces lo cobran de una forma distinta, ya sea por día, ya sea por trabajo, entonces son atributos totalmente distintos a lo que es el mismo producto. Ya no estamos hablando de color, ya no estamos hablando de tamaño, ya no estamos hablando del tipo de piso cerámico, sino que estamos hablando de, por ejemplo, horas de que me voy a tardar para instalar. Entonces son atributos totalmente diferentes que incluso van a estar en entidades completamente diferentes, una entidad producto o una entidad bien con una entidad servicio y ambos van a ir a la entidad factura, ¿verdad? Es como que yo lo tuviera de esta forma. Voy a hacer cuadrado, ¿verdad? No estamos tomando una buena anotación, entonces yo voy a tener por aquí una entidad y aquí tengo otra entidad, esta es la del bien y esta es la del servicio y esta es mi factura a detalle, ¿verdad? No importa cómo va a estar la parte del maestro de detalle para atrás, pero supongamos que es una entidad factura a detalle, entonces yo necesito una asociación con esto y no estoy poniendo mi pata de gallos porque no es lo que me interesa, lo que me interesa es indicarles es de que hay cierta asociación, ¿verdad? O incluso si quieren que les ponga, pues aquí entonces va a aparecer de esta forma, ¿ok? 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 Entonces, lo que decimos es que va a haber una, por cada una de esas, de esos muchos que está del lado de factura de detalle, vamos a encontrar una llave. ¿Sí? Entonces, una llave foránea con respecto al bien y una llave foránea con respecto al servicio. Y aparte, todos los atributos que tenga dicha, dicha asociación, dicha entidad, perdón. Entonces, lo que sí yo sé o estoy seguro que voy a tener dos llaves foránea. El problema es que cada línea de factura, es decir, si yo me ubico en una de estas líneas, yo en una misma línea no puedo vender las dos cosas porque es una línea de la factura. Yo o vendí esto, en esta línea y en otra línea voy a vender el servicio, pero no en la misma. ¿Sí? Entonces, por decirlo de esa manera, yo necesito que aquí estos datos sean nulos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner mejor así, nulo y que sea nulo. O vendí el servicio o vendí el bien, pero no los dos y tampoco ninguno. Tiene que ser alguno de los dos. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de situaciones es cuando vienen las asociaciones mutuamente excluyentes porque son conjuntos disjuntos. No hay intersección entre ellos. O es uno o es el otro. ¿Verdad? Es como lo de la persona. Porque en persona estábamos hablando de los datos en sí, no de la asociación. Entonces, es una entidad que es mutuamente excluyente y por eso hombre y mujer son mutuamente excluyentes con respecto a su superconjunto que es la persona. Aquí estamos hablando de la asociación que va a traer una llave foránea distinta para cada columna de mi entidad que sería factura detalle. pero necesito que sea mutuamente excluyente. Es decir, si es uno entonces el otro es nulo y si es nulo uno pues va a ser el otro el que aparece. Para eso entonces yo defino un arco exclusivo. Es decir, le pongo este arco en el lado donde está la entidad hija que sería donde están los muchos y a cada línea que pasa exactamente por ese arco exclusivo yo le pongo los puntos negros solo para identificar que pasa por ahí. Lo que pasa es que yo podría tener una entidad por otro lado que tiene una asociación con este también y por cuestiones de vista pasa por en medio del arco. Solo se los muestro como imaginación que puede pasar. Entonces, pero esa línea y medio no está incluida en el arco. Claro, hubiera sido mejor que lo pusiera por otro lado, ¿verdad? Pero ahí cada quien va a hacer su modelo como quiere va a mover las entidades para la disposición que quiera definir. Entonces, pero lo que les quiero indicar es que ese que pasa por el arco solo por cuestiones de vista no está incluido en el arco. Por lo tanto, pues simplemente lo que decimos es que no está en el arco. Sería mejor que no metamos otro tipo de asociación ahí adentro para no confundirnos. Pero incluso si fuese de esa manera, yo de todos modos pues me interesa que esté con los puntos negros para poderlos diferenciar. Solamente por eso. ¿Ok? Entonces, como les decía, esto, ¿verdad? Solo que ya haya puesto con Data Modeler, tenemos nuestra entidad factura de talle que tiene una idea en línea, tiene cantidad, tiene precio y yo podría tener entonces ese bien o ese servicio asociado. Por ejemplo, el bien, ya hemos hablado entonces, que puede tener un costo, una medida. Medida es precisamente el atributo asociado solo a bien, no a servicio. El servicio también tiene varios atributos que tiene alguno de ellos que es solo de esa entidad, por ejemplo, hora. Los bienes yo no le pongo horas. No estoy vendiendo horas de servicio, si estoy vendiendo cantidad de bienes. Entonces, si se dan cuenta, los dos tienen asociaciones a muchos a la factura de talle, que era lo que les decía, ¿verdad? A nivel de tabla es porque aquí voy a tener una llave foránea del bien y una llave foránea del servicio. Pero en una línea específica yo necesito que solo uno esté, ya sea un bien o un servicio y el otro nulo, ¿verdad? sería de esta manera, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo aplico mi arco exclusivo. Para Data Modeler, pues, también se puede hacer. Aparte de los supertipos y subtipos, yo también puedo declarar que varias asociaciones seleccionándolas puedo crear un arco exclusivo y de esa manera garantizar de alguna manera que en SQL me garantice esto, ¿verdad? Que si viene un dato, el otro es nulo y si él es nulo, el otro es el que trae el dato. Uno de los dos es el que tiene que venir, ¿verdad? Pero no los dos ni tampoco ninguno. Tiene que ser uno de los dos. Entonces, eso a nivel de restricción lo vamos a ver ya el día de la próxima clase. Ya lo podemos ver en SQL. Aquí solo lo estamos viendo de manera conceptual. ¿Verdad? Otro tipo de elemento complejo son las relaciones no transferibles. Se recuerdan dentro de la lista de cotejo de Barker habíamos dicho que las asociaciones deben ser transferibles en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo cambiarlas en cualquier momento dado, ¿verdad? Mientras la primera vez que la se creó yo en el tiempo puedo estar haciendo cambios constantes, ¿verdad? Pero hay relaciones o asociaciones que no son transferibles en el tiempo. Es decir, las creo una vez y nunca más las tengo que volver a cambiar. Así deben de ser. ¿Verdad? Normalmente una asociación que mediante una llave foránea relaciona dos entidades puede ser conectada y desconectada en cualquier momento. Yo puedo hacer un update e incluso hasta hacer no sé un delete del otro y entonces se borra totalmente a la asociación. Sin embargo hay situaciones en las cuales esa asociación es única. ¿Verdad? Entonces cuando eso se da yo necesito indicarlo precisamente al modelo. Por eso es un elemento complejo. El caso o el ejemplo llamémosle particular de esta situación es cuando yo a un empleado dentro de mi nómina le pago con un cheque. Entonces yo por ejemplo al empleado X yo le doy un cheque Y y con eso yo le pagué la nómina del mes de junio por ejemplo. Entonces ese empleado va a ir a cobrar su cheque y ahí está su nómina. En teoría si yo al empleado X le puse el cheque Y significa significa que ese cheque Y no tiene que ser cambiado nunca más hacia otro empleado. Es decir para toda la vida esa asociación va a quedar de esta forma. El cheque Y yo se lo di al empleado X y nada más. Entonces yo necesito hacer una restricción en la base de datos. Si se han dado cuenta todo este tipo de restricciones que estamos hablando que son los elementos complejos son para para cuestiones de que precisamente pueden ser manejadas mediante programación. Restricciones que podemos manejar mediante program en un sistema dado. Si ustedes son los únicos encargados del sistema es decir ustedes son el DBA son el programador son el diseñador son el administrador de la red etcétera 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 entonces no hay problema ustedes manejan todo eso perfecto. Imagínense cuando hay una empresa grande y cada uno de esos roles está siendo ejecutado por una persona distinta entonces ahí ya no es tan fácil un DBA es una persona un programador es un programador un analista es un analista un diseñador es un diseñador un administrador de redes es un administrador de redes y dentro de ellos pueden haber sus roles y cada uno es una persona distinta entonces yo no le puedo no me puedo confiar como DBA que un programador vaya a garantizarme que nunca más ese cheque va a ser asociado a otro empleado ¿verdad? Incluso hay empresas grandes que las por ejemplo las los usuarios o las contraseñas para el equipo de TI usan la misma y si hay 50 personas en el departamento las 50 usan la misma el mismo usuario password para entrar a SQL entonces ¿cómo podemos tener esa garantía ¿verdad? que alguien no hizo algo a la base de datos imagínense igual un programador un departamento imagínense un departamento de 200 programadores ustedes le piden al departamento que garanticen cierta restricción de esos 200 alguno lo va a hacer ¿cómo saben que ese programador lo está haciendo de forma correcta? Entonces si hay un problema en la base de datos ustedes como DBA son los responsables de la base de datos entonces si hay algún problema imagínense en una empresa como un tipo por ejemplo en un banco pues son datos confidenciales que no se pueden perder son datos bien sensibles que con un cambio pueden ser ya sea pérdidas incluso millonarias entonces imagínense un error de este tipo que a quien le van a caer al DBA entonces ustedes son los que van a perder el puesto entonces por esa razón el DBA debe garantizar su base de datos desde su base de datos es decir desde su DBMS él tiene que garantizar todo no tiene que permitir que los programadores toquen las restricciones de la base de datos una restricción puede ser esta y las anteriores que ya vimos verdad los supertipos subtipos la parte de los arcos exclusivos y todo se toca bajo el DMS verdad no afuera igual esto yo quiero que el cheque cuando se asocie se asocie a un empleado y nunca más se puede hacer un insert aunque tengan un usuario administrador para poder meterse a la base de datos aunque lo tengan yo necesito que no logre hacer un update entonces la única forma de hacerlo en el modelo es creando una restricción en la base de datos entonces yo lo que necesito es crear esta restricción a nivel de Barker yo lo que pongo es un pequeño rombo del lado de la entidad hija cerca del muchos no es un rombo de asociación como el de Peter Chen acuérdense que en la notación de Peter Chen original del modelo entidad de relación es un rombo un poco más grande que define la asociación entre dos entidades este rombo es bien pequeño y está pegado del lado del muchos no está ni siquiera en medio como en Peter Chen está por un lado entonces de esa manera yo podría definirlo a nivel de Barker pero eso a nivel de SQL se traduce en una restricción ¿verdad? a los famosos disparadores o triggers van a ser los que me van a ayudar a poder garantizar esta restricción por ejemplo cada vez que alguien haga un update de a esta a esta a esta asociación entre estas dos entidades que van a ser tablas en ese momento porque va a ser SQL yo necesito parar eso ¿verdad? es decir evitar que se haga un update no quiero cambiar la llave foránea del empleado que va a caer en cheque porque la primera vez que yo hice un insert pues entonces así debería haber quedado ¿qué pasa si me equivoqué? ah bueno entonces si se equivoca entonces sí tenemos que eliminarlo o marcarlo como como cheque anulado entonces ya se cambia el estado del cheque es un cheque anulado entonces ya lo vuelvo a crear ya se lo doy al empleado que realmente debe ser entonces mi asociación ya va a estar correcta ¿verdad? pero entonces son diferentes soluciones que se le pueden dar ¿verdad? pero aquí lo importante es que cuando yo asocié a un cheque un empleado nunca más en la vida yo pueda hacer un cambio es decir no se debe hacer un update para eso pues como les decía con un trigger se puede hacer simplemente cuando se ejecute simplemente yo digo no, no se puede desde la base de datos entonces tenga el usuario que tenga tenga la programación que tenga cualquier usuario ya sea final o un usuario programador afuera de mi base de datos no va a poder hacer el update entonces no va a poder arruinar esto ¿verdad? sería muy poco común es un ejemplo ¿verdad? hipotético este pero sería raro de que alguien cambiara el cheque y que fuera a reclamar ¿verdad? pensando de que así le van a dar otro cheque la empresa debe tener un registro de eso incluso debería tener los cheques que son cobrados aunque los bancos ahora casi no están devolviendo los cheques tienen que escanearlos imaginen el caso de que a la hora de escanearlos también se perdió el cheque en el banco y nunca nunca dieron la imagen del cheque ahí sí sería problema ¿verdad? porque entonces bueno tendría que hacer una solicitud de la empresa con el banco para que busquen el cheque de alguna forma y se pueda ver a quien fue el que lo cobró pero sería una situación muy rara ¿verdad? pero puede darse entonces para evitar ese tipo de problemas entonces yo hago ese tipo de asociación para que nadie lo cambie entonces un empleado asociado a un cheque y nadie lo puede cambiar nunca más ¿verdad? yo a ese empleado le di ese cheque por lo tanto lo tienen que cobrar y si se lo roban a él pues básicamente es problema de él ¿verdad? tiene que ir a poner una anuncia al ministerio público y ya se arregla con el que se lo robó pero yo el cheque en mi base de datos se lo di a él y es su pago de nómina ¿verdad? no le puedo repetir el cheque y volverle a pagar nóminas si alguien más va a cobrar el cheque ¿verdad? entonces acuérdense es un caso hipotético de ese tipo de asociación pero pueden haber muchas asociaciones en los cuales son asociaciones no transferibles entonces cuando eso se ve ustedes solo lo ponen incluso solo le tienen que dar clic derecho a la asociación en Data Modeler y ahí hay un un cheque que ustedes verifican si es transferible o no es transferible ¿verdad? lo normal es que fuera transferible porque todas las asociaciones son transferibles solo es este caso en particular que va a ser no transferible ahí es donde se habilita ¿verdad? desde las opciones de la asociación en Data Modeler ¿ok? entonces además de esos tres elementos también podemos encontrar los grados cualificados de una asociación es decir cuando la cardinalidad no solamente yo digo que son muchos porque muchos podría ser un número muy grande o no sé un número imaginario pero si yo quisiera decir que solo tiene que tener asociados cinco tuplas por ejemplo porque mi asociación así está definido yo solo puedo por ejemplo atender a cinco entonces por ejemplo si fuera al día una empresa que atiende a cinco personas por trabajador entonces y nada más no lo puedo asociar nada más entonces yo puedo utilizar símbolos exactos para esas cardinalidades entonces yo le doy por ejemplo una cardinalidad exacta igual a cinco o podría ser incluso cardinalidades ya sea menores o mayores si es mayor es porque tiene que tener al menos el valor menor ¿verdad? mayor que cinco entonces significa que yo tengo que tener mínimo las cinco más todas las demás cuando es menor máximo si es menor que cinco entonces yo hasta cuatro ¿verdad? entonces ese tipo de grado cualificado también se lo puedo dar a las cardinalidades entonces yo solo tendría que asociarlo y de esa manera entonces garantizar es una restricción también en la base de datos va cada vez que se haga un insert con una llave foránea va a verificar este tipo de restricción que sea exactamente igual y si hay una entonces yo no puedo hacer el insert si es mayor que un número por ejemplo mayor que uno y si ya tiene uno entonces yo le hago otro insert entonces un dos sí, sí puedo hacerlo pero por ejemplo si dice menor que dos y ya tengo una asociación dentro un insert ¿verdad? de la asociación y quiero hacer otro insert es decir un insert de una llave foránea no lo puedo hacer porque era menor que dos y como ya tenía un uno entonces me debería de negar ¿verdad? y me lo tienen que negar desde SQL es decir el error viene desde la base de datos entonces yo restrinjo esa parte con lo que ya habíamos visto la parte de los disparadores que sería una de las cosas más importantes ¿ok? otro elemento complejo es la parte de la herencia la herencia de hecho ya está definida en SQL desde el estándar de 99 se definió la herencia como una herramienta para ayudar a la parte del encapsulamiento y reutilización de datos sin embargo no es no es una herencia tal como está definida en la programación oriental a objetos es decir no es una herencia en la cual yo tengo atributos tengo métodos y ambos están siendo heredados en este caso una clase hija no aquí solo tenemos datos acuérdense que no tenemos métodos asociados o operaciones asociadas con cada entidad entonces no tenemos operaciones por lo tanto esas no son heredadas solo los datos los datos si los puedo heredar ¿verdad? por ejemplo yo podría definir un supertipo y un subtipo y cada uno de ellos podría servirme para definir precisamente esa herencia podrían ser subtipos que son mutuamente excluyentes es decir van a ser particiones o podría que no simplemente yo quiero definir algo adicional ¿verdad? ahorita vamos a ver un ejemplo basado en una documentación de Postgres en la cual se hace precisamente el uso de esta herencia ¿ok? pero sí hay que tener claro que no es una herencia total como la promoción orientada a objetos de atributos y métodos sino que solo son de atributos ¿verdad? y claro hay palabras reservadas en SQL para poder definir esa herencia parece que no todos los DMS hacen la implementación de la herencia habría que realizar cada DMS si la sintaxis está metida o no al menos Postgres sí lo maneja entonces ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente en Postgres como les digo habría que ver si otro DMS lo maneja para que ustedes puedan utilizar esta forma de hacer o si incluso maneja esta misma sintaxis porque si puede variar aunque esté dentro del estándar SQL los diferentes DMS podrían manejar una sintaxis diferente entonces tenemos una tabla que es un series ciudades que están asociadas precisamente con un nombre una población una altitud ¿verdad? con un cierto tipo de datos entonces la creamos pero también hay ciudades que son capitales ¿verdad? entonces yo voy a definir esa tabla también capital pero voy a heredarlo de Siris y vean que aquí nos está tomando muchas llamémosle convenciones con respecto a la parte de las tablas ¿verdad? acuérdense si estamos hablando de la entidad de la relación estamos hablando de entidades si estamos en el esquema relacional hablamos de relaciones y si estamos en SQL y estamos hablando de tabla pues esta tabla se encuentra no está en singular sin esta esos serían errores por convención de los nombres pero no significa que no funcione Postgres por alguna manera lo puso de esa forma en la argumentación y no es que esté mal simplemente no está cumpliendo la convención de Barker de definirlo de esa manera pero solamente ¿verdad? es cuestiones de convenciones como cuando ustedes en Java están programando y ponen el corchete para abrir del lado de la misma línea en C++ está la convención que yo abro el corchete abajo entonces son convenciones que ya lo pongo en la misma línea o pongo el corchete abajo da exactamente lo mismo no pasa que se mira diferente ¿verdad? por convención yo lo hago de esa forma entonces aquí es lo mismo ¿verdad? entonces si ustedes quieren seguir al pie de la letra las indicaciones de Barker entonces aquí sí sería Ciri y ser capital la entidad la tabla de abajo ¿ok? entonces aquí lo importante es la sintaxis de NSQL ¿verdad? que estamos heredando precisamente de Siris ¿ok? entonces yo voy a heredar por ejemplo el nombre la población la altitud ¿ok? y de esa manera entonces yo voy a tener más atributos en la tabla capitales ¿ok? entonces de esa manera yo podría ya empezar a trabajar con dichos datos por ejemplo podría ser una consulta voy a seleccionar el nombre la altitud de las ciudades que tengan una altitud mayor de 500 ¿verdad? entonces de hecho este ejemplo es extraído exactamente como está en la documentación es una imagen tal como cual está almacenado ahí y la respuesta para esa base de datos que ellos están manejando son tres Las Vegas Mariposa y Madison con ciertas altitudes todas mayores de 500 ¿verdad? y estoy haciendo un select from Siris ¿verdad? Siris incluyendo a todos los que son de herencia de Siris ¿verdad? porque de hecho capitales también son considerados como Siris están adentro de entonces si lo vemos desde el punto de vista del modelo entidad relación es como que estuviéramos nosotros teniendo algo como esto lo voy a dejar cuadrado porque aquí solo me muestra esta forma cuadrada entonces por ejemplo yo lo que estoy diciendo es que este sería como mi Siri lo voy a poner tal como está ahí ¿verdad? porque este sería el capital entonces tenemos un super tipo tenemos un subtipo capital se está haciendo pues se está heredando de Siris entonces si yo hago cualquier asociación de Siris para afuera entonces estoy incluyendo capitales ¿verdad? entonces por eso en esta consulta cuando yo hago un select name altitud from Siris estoy hablando también de las capitales porque una de estas tres es una capital ¿verdad? e incluso estamos diciendo de que está en diferente tabla porque una está en Siris y la otra está en capitales lo que pasa es que tiene una asociación de herencia entre ellas pero eso es diferente ¿verdad? si yo por ejemplo en SQL utilizo esta cláusula a la par de from utilizo un only significa que yo por un lado voy a desechar pero no es que lo elimine ¿verdad? que simplemente no voy a tomar en cuenta las capitales ¿sí? si le pongo un from only porque estoy diciendo no solo muéstrame las Siris no las capitales entonces por ejemplo Madison que era el ejemplo que teníamos en la definitiva anterior ya no aparece porque Madison resulta que es una capital ¿verdad? entonces pues básicamente este es el ejemplo que muestra la documentación de Postgres para la parte de la herencia ¿ok? entonces eh y eso sería todo por más 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 que más 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 no Gracias.